Rambiutita Oz, vamos a cobrar de este torneo las recompensas que recibimos hasta ahora ya perdí la ilusión y todo, porque la verdad vamos a empezar por acá HG40, pago continuamos con esta confirmar, Manowar vale vamos acá tengo uno, confirmar, sí la 50GS la siguiente sí DLQ33 esta, Max los Nunchakus, mirá, qué bueno de esta tenemos dos Max la Manowar, ya la tenía la Manowar, ¿no? y la Cana 44 no, me tocó la Manowar de la otro vale y esto, premio de consolación, caja de temporada 8 ya las iremos abriendo vale, tenemos uno de estos tenemos varios otra vez acumulados a ver armamento, Battle Royale vamos acá mismo, a ver la Manowar, quiero ver Manowar, armero remuflaje sí, mirá tenemos los dos vale espera, de la Manowar lo demás ya lo vimos así que, eso eso fue todo leo leo lo o leo